Bueno, te sigo contando porque hubo un problema con la batería, así que tuve que fragmentar el video en dos. Continúo hablando de las hijaputeses que hicieron con esta MIRS y no con otras, con esta. Como te contaba antes, tuve que desplazar, por primera vez en mi vida tuve que desplazar el puente de una Stratocaster. Lo cual implicó correr los agujeros, los seis agujeros de los tornillos de sujeción del puente, limar el plástico del PICWAR y también la cavidad interna, también tuve que pulirla unos milímetros para facilitar ese desplazamiento. Por supuesto, la cejuela también estaba alta. El instrumento tal como vino, ese conjunto de cosas era una calamidad, un horror, un espanto, un camino seguro al fracaso. Pero, afortunadamente, pude hacerle todo lo que le tenía que hacer, que fue tal como te conté, le coloqué el puente, se lo corrí cinco milímetros para adelante y entonces pude ubicar las selletas en el lugar correcto. El mango, por oposición, estaba muy bien hecho. Igual, le hice una pequeña rectificación de los trastes, un pulido, un encerado, que asegura, además de esa vista, un resultado perfecto. Le ajusté el tensor, que estaba flojo, le ajusté la altura de las cejuelas, la altura de los micrófonos, la altura de la palanca, también estaba un poco baja para mi gusto. Y bueno, la calamidad se volvió una maravilla, me encantó el sonido de esta guitarra, me encantó, es hermoso. Y esto habla de qué buen diseño que es la Stratocaster. Porque, como te decía, en el video anterior, en la parte 1, los tres micrófonos aseguran una gran variedad de sonido. El diseño de la pala, con las seis clavijas en línea, aseguran una fricción mínima acá en la cejuela. La cuerda fluye a través de la cejuela, clavándose mucho menos que en los diseños tipo Gibson-Les Paul, donde las cuerdas se abren y friccionan mucho acá, se enganchan, y entonces se pierde la naturalidad del movimiento de las clavijas. Las clavijas de esta guitarra son buenísimas. Y por lo demás, bueno, el rebaje del mango, me encantó, me encantó, realmente buenísima. Y bueno, vamos a testearla ahora. A ver qué sale. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, en fin Hemos finalizado el test de esta guitarra Milks Que pudimos borrar las huellas de la hija putés que había en los fabricantes Por lo menos el día que la hicieron Hasta la próxima